La plaza de integración de Plaza Huíncul, en el mismo panorama, no hay gente totalmente desocupada, apenas un grupito, un par de personas que están caminando por el lugar, tampoco están tomando sol, haciendo actividades. El paseo de la salud de Plaza Huíncul, también mayoritariamente desierto, estamos hablando de la tarde de este martes, hay dos ciclistas, un par de ciclistas que parecen estar practicando su hobby. Pero después en el resto, no hay nada. Recordamos que está la tarde de miércoles, un día muy lindo en la ciudad, muy soleado, y la gente cumple con quedarse en casa.